bienvenido a las informaciones and el félix haciéndote compañía romeo santo y aventura se unirán en un nuevo proyecto para cerrar ciclo romeo santo sorprendió a sus millones de fanáticos al publicar un vídeo en sus redes sociales donde pedía a su público estar atento a una noticia que daría a conocer para cerrar ciclo romeo ha revelado que la agrupación aventura estará involucrada en su próximo proyecto hasta el momento no ha especificado de qué se trata soy un hombre bendecido un chamaco del bron que junto a mis compañeros empecé cantando en restaurantes para años después lograr hazañas que jamás soñé alcanzar dijo el cantante en su cuenta de instagram romeo santo compartió otro vídeo en el que aparece un baúl con discos y fotografías de aventura además de la frase cerrando ciclo lo que ha dejado con más dudas a sus admiradores no olvides suscribirte a este canal activa las notificaciones y dale like para ver el vídeo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.